Checo Pérez ha explotado con toda en la radio contra Carlos Sainz por una acción que se ha dado en los últimos dos minutos de los Libres 2 del Gran Premio de Bakú Acerbayán y es que la verdad Sergio Pérez ha estado muy consistente en este Gran Premio sabemos que ya en dos ocasiones se ha llevado el Gran Premio de Bakú y estos Libres se los toma a todo vapor y más teniendo presente que necesita colocar a punto su monoplaza faltaban dos minutos para bajar la bandera a cuadros y en ese momento Carlos Sainz iba a baja velocidad Checo Pérez estaba tratando de hacer una vuelta rápida y hemos visto como el piloto español ha obstruido el paso de Sergio Pérez en la curva número 13 del circuito de Bakú esto ha permitido para que Checo le recrimine por la radio los comisarios han tomado la determinación de investigar este incidente que se ha dado entre Checo Pérez y Carlos Sainz tuvieron que ir a dejar sus declaraciones frente a los comisarios pero la determinación es únicamente una advertencia para Carlos Sainz no se tomó ninguna penalización al respecto y es algo de lo que se critica duramente porque hemos visto en múltiples ocasiones como se ha perjudicado a Checo Pérez en este tipo de acciones en el pasado ya hemos visto como lo han penalizado más de una vez pero aquí solo una advertencia para el piloto español Carlos Sainz por obstruir el paso de Sergio Pérez creería que si hubiese sido al revés ahí si fijo le meten una penalización al piloto mexicano